...de falta de probidad por arrogarse funciones y el uso indebido de un carnet de discapacidad... ...compareció a la comisión de fiscalización el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. La vicepresidenta de ese consejo, Sofía Almeida, le había pedido dar un paso al costado por el bien del consejo. Escuchemos. El señor Cristian Cruz ve, escucha, muy bien porque nos cierra los micrófonos en las plenas del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, nosotros hemos hecho lo correcto. Hemos denunciado al señor Cristian Cruz y esperamos que se esclarezca luego del debido proceso de su derecho a la defensa... ...todas estas irregularidades y estas novedades que se han presentado y cuestionamientos que se han presentado hacia él... ...y que lastimosamente dañan también la imagen de la institución. Pero a pesar de eso no nos hemos quedado callados y hemos pedido al señor Cristian Cruz que dé un paso al costado... ...para que pueda defenderse y que pueda esclarecer este tema. Y ya nos acompaña Cristian Cruz, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Bienvenido a contacto directo. Gracias, Espín, por la... Estefi, buenos días por la entrevista. Buenos días también, gracias a usted por acompañarnos. ¿Por qué no cabe dar un paso al costado? Porque como primera autoridad del Consejo de Participación debo cumplir y hacer cumplir la ley. Y no sujetarme a las pretensiones de que la vicepresidenta quiera llegar por la ventana a la presidencia faltando el debido proceso. Debo manifestar que este llamado juicio político se ha sustentado sobre hechos concernientes de presuntas irregularidades. ¿Dónde se ha visto que una asamblea nacional se llame a juicio político a un presidente que está velando por los intereses de los ecuatorianos? Que estamos investigando más de 7.600 millones de dólares en casos de corrupción. Donde nosotros hemos demostrado que hemos sido resultado de la votación popular. Donde por primera vez en historia tenemos un presidente independiente, apartidista, que está velando por los intereses de todos los ecuatorianos. Este llamado juicio político está sustentado sobre violaciones al debido proceso. Le voy a mencionar tres para que los ecuatorianos entiendan. No han conseguido las firmas correspondientes del asambleísta proponente. Lo cual el día de hoy he traído documentos para demostrar de manera documentada y no con subjetividades como lo ha hecho el asambleísta proponente. No existieron las firmas necesarias para llamar a Cristian Cruz al juicio político. Además de eso, se crea una nueva metodología porque no han tenido las firmas y el proponente pide un alcance. Cosa que no existe en la ley y en la Constitución. Ahora, eso un poco en la forma, pero en lo de fondo, ¿qué es lo que le interesa a la ciudadanía? El asambleísta Henry Kronfe, del PSC, que era peticionario también del juicio político de la institución, lo acusa de falta de probidad. Y además del uso indebido del carnet, entregó estos 58 documentos de prueba. Recordemos. En su comparecencia, Kronfe cuestionó la forma y los documentos con los que Cruz obtuvo su carnet con el 81% de discapacidad visual y auditiva. Indicó que pese a ello, mantiene incluso una licencia profesional de conducir y que no atendió los tres llamados del CONADIS para que se haga una recalificación de su discapacidad. El señor se exonera de impuestos del 2016 al 2020. El señor tramita expeditamente, como nada en el país, esto, el carnet de discapacidad. El señor le emiten el carnet de discapacidad, no un oftalmólogo, como dice la ley, sino un optometrista. Además, entregó los documentos que certifican que Cruz usó dos certificados presuntamente forjados durante el concurso para ser parte del Consejo de Participación Ciudadana. Y finalmente lo acusó de arrogación de funciones por haber aprobado dos reglamentos. Uno para el uso de vehículos del Consejo y otro para la administración de viáticos de los funcionarios, pese a que esa es una atribución exclusiva del Pleno del Consejo. Permítanme preguntarle sobre la falta de probidad que es por arrogarse funciones. Esa acusación ha estado en segundo plano. Después hablamos del carnet, pero ¿qué responde sobre eso, sobre lo primero? No, es una falacia. Jamás me ha arrogado funciones. La ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social me permite como máxima autoridad administrativa normar la parte administrativa de la institución. He sido el primer funcionario público que he hecho respetar la ley y la constitución. Además de eso, es importante, es importante mencionar que el artículo setenta y siete de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado me exige que haga cumplir de manera normativa los reglamentos, la parte administrativa de la institución. Todas las falacias que ha mencionado el asambleísta proponente el día de ayer no tuvo ni siquiera la posibilidad de preguntar algo porque le quedó absolutamente claro a la Comisión de Fiscalización. Una Comisión de Fiscalización que actualmente no es el ente competente para juzgar este mal llamado juicio político a Cristian Cruz por no tener la autoridad legal según el pronunciamiento del Procurador General del Estado que se ha pronunciado de manera oficial diciendo que no se puede elegir una misma comisión especializada en un mismo periodo. El mensaje para la ciudadanía sobre lo que iba a hablar, es decir, la discapacidad, está utilizando el presidente del consejo, hizo uso de un carnet para beneficiarse de alguna manera el que preside el consejo de participación, que es el que tiene que fiscalizar. ¿Cómo argumentó en la asamblea usted ayer la obtención del carnet, pero sobre todo en ese porcentaje, en el ochenta y un por ciento de discapacidad desde el dos mil nueve que lo tiene? Mire, el carnet es legal y es legítimo, y lo obtuve hace once años, y fue el Conadis y el equipo calificador del Conadis quien otorgó después de unos exámenes, revisiones y requisitos pertinentes. Eso fue hace once años. Además, debo informar a los ecuatorianos que teniendo el carnet de discapacidad jamás me he importado algún vehículo, ni bien alguno, utilizando los beneficios de discapacidad, cosa que llama mucho la atención que algunos asambleístas y algunas personas han sacado el carnet de discapacidad en época de pandemia, beneficiándose inclusive de vehículos. Eso tendrían que investigar la Asamblea Nacional. Es decir, no importó un vehículo, pero puede también desmentir también las versiones de que lo utilizó con fines tributarios, descuentos, etcétera, desde el año dos mil dieciséis hasta el dos mil veinte, porque no es solamente el tema del auto o del vehículo, la importación que ha estado en discusión, sino si se pudo beneficiar de otras exoneraciones por tener el carnet. Todos los derechos que existen y están consagrados dentro de la ley de discapacidades como el reglamento general amparan a todas las personas que tenemos discapacidad. Aquí se está tratando un tema netamente particular como general y se está considerando apreciaciones subjetivas. Se está diciendo que posiblemente el carnet es ilegal, donde hace más de once años la autoridad competente hizo la investigación pertinente y desestimó la causa después de un año de investigación y el juez lo archivó. Entonces, si la discusión no está en cómo obtuvo el carnet, usted sigue teniendo ese carnet, sigue teniendo una discapacidad del ochenta y un por ciento, sigue teniendo beneficio de lo que dispone el reglamento y a lo que usted se refiere, de las exenciones tributarias al día de hoy? Tengo el carnet de discapacidad vigente autorizado por el Ministerio de Salud Pública porque lo ha renovado de manera voluntaria o unilateral el Ministerio de Salud Pública. A pesar de eso, quiero mencionar que en febrero del dos mil veinte me sometí a una operación ocular como fue de manera pública y en el mes de julio de este año he solicitado al Ministerio de Salud Pública una recalificación para que los ecuatorianos tengan la absoluta claridad y certeza que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Conor Social es un hombre honesto y transparente, como lo he demostrado durante los cuarenta años de vida. Eso como se explica desde la dirección de la Agencia Nacional de Tránsito, por ejemplo, que le indicaban que según el examen médico de la agencia no tenía este ochenta y un por ciento de discapacidad audiovisual. Escuchemos algo de lo que dijeron. El funcionario informó que según los registros que reposan en la ANT, Cruz no tiene discapacidad alguna. El examen psicotécnico que él nos remite, en donde se detalla que él no tiene ninguna discapacidad, que tiene la prueba de edición aprobada, la prueba de audición aprobada. Es uno de los documentos que entregó a la comisión en los que se describe que Cruz sacó su primera licencia en mil novecientos noventa y cuatro y pasó por varios ascensos de categoría y renovación hasta la actualidad que tiene una licencia profesional tipo E. Pasos informó que en ninguno de los trámites Cruz presentó su carnet de discapacidad. Pero si es que se presenta el documento de discapacidad, o sea, el carnet de discapacidad, ya tiene un trato diferente. Ya no puede tener una licencia profesional. Esas dos cosas. Lo primero, ¿por qué la agencia no tiene o no registra en su licencia de manejo? Y luego, si es que lo tiene, ¿cómo puede tener la licencia profesional tipo E con esta discapacidad? Su réplica. Cuando tuve la oportunidad de sacar la licencia fue en el noventa y cuatro, quince años antes de tener mi afectación visual y auditiva. Quince años antes de tener la discapacidad visual y auditiva. El señor Pasos manifiesta de manera asertiva que no tengo discapacidad. Llama mucho la atención que una autoridad pueda afirmar. Una autoridad que tiene que estar vigilando sobre la Agencia Nacional de Tránsito, sobre transporte. Él no tiene la calidad legal ni moral para afirmar una cosa que ya lo ha afirmado y se ha demostrado legalmente que el carnet es legítimo, como es el Conadis. Dice que no presenté el carnet de discapacidad. Dentro de los requisitos, cuando uno va a rendir las pruebas en diferentes temas, uno tiene que entregar lo que lo solicita. Y además debo informar al pueblo ecuatoriano, cuando acudí a la recalificación, acudí con los leyes y con el audífono correspondiente, porque voy a rendir una prueba para la renovación de la licencia. Eso es importante que conozca el pueblo ecuatoriano. Aquí se está queriendo llevar a Cristian Cruz, una persona honesta, un juicio político, donde hay tantos casos de corrupción, donde se están yendo los dineros por afuera, porque no soy parte de un partido político, porque me debo a la ciudadanía, porque necesitan justificar la Asamblea Nacional, sus desatinos durante estos meses. No, señores. Aquí vamos a respetar la ley y vamos a evidenciar como lo he hecho el día de ayer. Entonces, esto se está ocurriendo, hay un pedido para eliminar el Consejo de Participación, por eso usted dice que esto responde a una persecución por la fiscalización que está haciendo desde el Consejo. Pero en estos casi dos años de actividades, ¿qué ha hecho el Consejo de Participación que justifique su existencia? Me refiero a que sí, han presentado casos que se investigaron, pero eran casos, cuando usted habla de estas sumas importantes de miles de millones de dólares, son los casos emblemáticos, la refinería del Pacífico, por ejemplo, ponen ustedes como uno de los casos que están investigando, pero eso se está investigando desde hace cuatro años, no por iniciativa propia de este Consejo, no es que se conoció ni se supo gracias a eso. ¿Cuáles son los nuevos casos donde ha habido fiscalización que se hayan conocido, que se hayan procesado fruto de su fiscalización? Por supuesto, algunos. Entre los principales tenemos el tema de la reconstrucción de Manaví con un caso de denuncia de cerca de dos mil millones de dólares. El tema del 500% de sobreprecio sobre las fundas de cadáveres en épocas de pandemia. Los casos que han sido posicionados... Pero las fundas, por ejemplo, presentaron la denuncia a finales de mayo, pero ya el 4 ya hubo hasta... Se hicieron los arrestos domiciliarios en ese entonces, no los arrestos domiciliarios, sino los arraigos en ese entonces. Ya estaban hablando ustedes a principios de mayo, los allanamientos, en abril fueron otras denuncias. A eso me refiero, es decir, son casos ya sonados de casos de corrupción. ¿Dónde había una iniciativa del Consejo para la Fiscalización? Por ejemplo, en el tema de la pandemia, Stefi, hemos sido los primeros en denunciar 500% de sobreprecio en fundas de cadáveres. Sobreprecios, posibles sobreprecios, perdón, en temas de compra de mascarillas, de pantallas faciales. Hemos estado vigilantes del accionar público, no solamente de las acciones en este actual periodo, sino hace 10 años. Porque esta autoridad, el Consejo de Participación, no persigue a personas ni a partidos políticos. Perseguimos delitos y lo hacemos con entereza y con firmeza. Esas son las respuestas del presidente del Consejo de Participación, Ciudadán y Control Social, su réplica, Cristian Cruz, hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Vamos a una pausa, volvemos.